Mi nombre es Ana Catalina Ramírez Talero, juego rugby y practico esta disciplina hace 7 años. El rugby empieza a ser en las universidades de Bogotá, con muchos extranjeros que llegan al país y no encuentran como el deporte acá o equipos para jugar. Entonces lo que ellos hacen es que empiezan a formar focos y sus mismos equipos para poder jugar los sábados. Sin embargo esta disciplina se lleva a Medellín, en Medellín ya le dan un foco mayor, con esto cuando empieza el crecimiento y todo y el boom, ven que con esto es una herramienta para que las comunas y ellos trabajen para que los chicos tengan como una opción de vida diferente. Y allá es donde nace la idea de crear toda una estructura administrativa más seria en la parte federativa. Crear una federación, armar como todo el tema de selecciones, el tema de desarrollo y mucho más grande el deporte. Ya pasó de ser una disciplina solo como para jugar los sábados, a ser un deporte como algo más serio que se ha tomado en cuenta en el país. Hace 20 años más o menos llegó en el país y pues con el tiempo fue que empezó como el crecimiento. El femenino llegó como 5 años después porque pues al comienzo solo eran como extranjeros que jugaban, entonces les llamaba la atención solo a los niños. Ya después como 5 o 8 años después fue que empezó las chicas a interesarse y decir bueno nosotros también queremos jugar esto, parece interesante. Y entonces ya empezaron algunos equipos acá en Bogotá a crearse y a Medellín que fueron como los primeros epicentros del deporte. Con el tiempo se crearon selecciones, participábamos en suramericanos, participábamos en iberoamericanos que se realizaban en el país, pero nada era federado. Hace 4 años, 5 años más o menos fue que el deporte entró a ciclo olímpico y dentro del ciclo olímpico fue que ya se dio un crecimiento mayor en el apoyo administrativo y en el apoyo pues a los deportistas. El rugby regresa después de 91 años como deporte olímpico y Colombia representará a Sudamérica junto a la selección local de Brasil en Río 2016. Participamos en todo el ciclo olímpico de bolivarianos, centroamericanos, panamericanos y al final que fue como el quiebre de los Juegos Olímpicos. Cuando las chicas clasificaron a los Juegos Olímpicos fue que se dio como un giro totalmente volteado hacia el rugby, donde todo el mundo quería saber qué era el deporte, donde se dio a conocer, la gente se preguntaba, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo así que clasificamos un deporte en conjunto que ni siquiera sabíamos que existía? Entonces fue ahí donde empezaron a haber muchos más apoyos, mucho más foco del deporte y se empezó a dar más visualización. ¿Cuáles son los principales valores y particularidades del rugby? Nosotros tenemos dos modalidades, es separado, juegan niños y niñas, los chicos normalmente en Colombia juegan 15, que son una modalidad donde juegan 15 contra 15 dentro de una cancha de fútbol, entonces el contacto es mayor, son dos tiempos de 40 minutos y las chicas jugamos una modalidad que se llama Sevens, que pues por el nombre son 7 contra 7, y jugamos en la misma cancha de fútbol, entonces los espacios son más amplios, por lo que nuestra resistencia y nuestro juego es más aeróbico, o sea, más de correr, más de tomar espacios, más que el contacto. Y jugamos los tiempos, son dos tiempos de 7 minutos, o sea, en total un partido puede durar 14 minutos, con el entretiempo de la mitad de un minuto 15 minutos, pero jugamos tres partidos al día, los chicos solo juegan uno, pues porque el tema siempre es más largo y pues el contacto es mayor. Bueno, por ser un deporte de contacto, nosotros siempre destacamos el tema del respeto, de la humildad, y ante todo como el compartir con el compañero el rugby, más que un deporte, es como una comunidad, donde tú juegas con el mismo que te conoces después de la cancha. Nosotros acá tenemos una regla primordial y es respetar al juez, el juez tiene la autoridad máxima de todo. El compartir después de los partidos, nosotros tenemos como la regla del tercer tiempo, que es cuando se acaba el partido, nosotros salimos de la cancha y vamos como a compartir una cerveza, un jugo, o así sea, a charlar con el otro equipo, porque entendemos que si el otro equipo no existe, pues no podríamos jugar. Entonces se crea como esa cultura de socializar, de considerar al otro más que un rival, un compañero que nos encontramos dentro de cancha, pero afuera somos normales, amigos, parceros, y que podemos seguir siendo compañeros de equipo. A diferencia del fútbol americano, que todo el mundo confunde, nosotros no tenemos esa protección y esos cascos, no. Nosotros jugamos con guayos, normal, los de fútbol sirven, usamos protector bucal, el sencillo, que es el mismo que usa en el boxeo, y hay gente que usa como cascos de espuma, no, pueden ser como cascos duros o pecheras, pero pues eso es adicional, eso es si quieren, no es requisito obligatorio para que jueguen. Pantaloneta, camiseta, normalmente nuestra camiseta sí tiene un poquito de más resistencia, pues porque nosotros siempre tendemos a rasgar un poco por los jalones, pero pues material resistente y medias largas, ya. Como mujer, ¿qué aportes te hace el rugby? Bueno, como ser mujer para jugar, siempre está, primero, el asombro de todo el mundo, cuando me preguntan, como tú que juegas rugby, entonces es como, ay, tú eres fuerte y eres grande y eres hombre, entonces, como ese tipo de comentarios siempre son molestos, pero pues uno ya se acostumbra, porque que juegue rugby no quiere decir que me hace hombre, no quiere decir que me hace diferente o que me hace macha o que pues soy la niña que golpea, no, simplemente me gusta ese deporte y creo que son muy pocas las mujeres las que se arriesgan a jugar tipos de deportes con esto y yo siento que me hace diferente por eso. El deporte no te convierte en algo que no eres, al contrario, te da herramientas y disciplina para crecer como persona, pero no quiere decir que te vayas a convertir como religión de que si te juegues y metes a rugby vas a ser un hombre, no, pues eso no pasa. Yo creo que para mí deporte, primero en lo personal, es como una realización, es una realización de saber que eres bueno en algo y que pudiste potenciarlo y que realmente trabajaste muy duro para lograr como ese sueño tan añelado, por decirlo así. Entonces es como una realización personal de saber que lo logré y que en parte pues a nivel nacional eso fue como una ayuda muy grande para el desarrollo del deporte, pues porque gracias a nosotras las chicas, puedo decirlo, que se le dio más visualización y con eso no solo nos dio como una ayuda extra a las mujeres, sino también a los chicos y a todos esos chicos que ahorita niños o niñas que empiezan a practicar ahora, pues el camino ya es un poquito menos difícil que lo que nos tocó a nosotros. Entonces, digamos, a mí me tocó entrenar en canchas de barro, me tocó pagarme mis viajes, me tocaba pagarme la concentración en Medellín para poder viajar a los Olímpicos. Duramos como seis meses viviendo en Medellín, entonces todo eso corrió por mi cuenta, todo ese tipo de cosas. Entonces el camino hacia los Olímpicos fue muy duro, fue muy trabajado, fue un tema de esfuerzo y dedicación, pero yo siento que a partir de eso se dio un quiebre en el sentido de que ya ahorita hay más desarrollo, un poquito más de apoyo, un poquito más de visualización que lo que permite que las chicas o los chicos que vienen atrás no tengan que de pronto sacrificar tanto como lo que tuvimos que hacer nosotras antes. ¿Qué estrategias se están implementando para dar a conocer el rugby? Ahorita lo que se viene trabajando es la masificación del deporte llevando las zonas vulnerables, lo que es Bogosá, Kené y todo el tema de Ciudad Bolívar, todo el sur, Usme. Y con el IRE ahorita nos abrieron un espacio, se llama el programa Escuelas de mi Barrio. Escuelas de mi Barrio es un programa absolutamente gratuito para la comunidad que quiera participar, es exclusivamente para los menores de edad. Son dos días a la semana que ellos van a recibir sus clases y nosotros ingresamos como disciplina deportiva, como prueba piloto para hacer el desarrollo. Si nos va muy bien, ellos nos abren el espacio para seguir participando dentro de este programa. Entonces, para nosotros esta es la puerta de entrada que más niños y niñas sepan que es el deporte, sepan practicar y que también de pronto ellos se visualicen en un futuro, también jugando con selecciones o representando el país, por qué no. Les mando un saludo muy especial a todas las personas que estén viendo desde abajo y pues les hago una invitación muy grande, que al menos se acerquen a conocer el rugby y por qué no a practicarlo, más que todas las chicas que se quiten ese tabú de que nos va a volver grandes y fuertes, sino al contrario, nos vuelve muy berracas y con mucha personalidad. Entonces, las invito a que jueguen y a que conozcan un poquito más. ¡Gracias!